¿Qué pasa chavales? Aquí Nirmand documentando en una pequeña review del Medal of Honor Warfighter. Como podéis ver estamos en la sección Mi Arma, de arriba como veis está en Mi Arma, y os voy a enseñar como se puede modificar un arma. Y como se va viendo, como vas modificando el arma. Aquí podéis seleccionar el arma que queréis modificar. Yo voy a modificar el HK416 Depth Group. La seleccionamos y, efectivamente, va un poquito raro, aún no sé cómo manejar muy bien el menú es un poquito... No me gusta demasiado, pero bueno. Vamos a óptica y aquí tenemos la diferente tipo de óptica. Como veis arriba están las estadísticas del arma, donde está el alcance efectivo, el tamaño del cargador, la facilidad, el aumento del sigilo. Y bueno, aquí podemos seleccionar, como veis va cambiando... Va cambiando el segundo, va cambiando todo, va cambiando... No solo que veas tú qué tipo de midilla es, sino cómo va a quedar en el arma a la hora de jugar. Cosa que me gusta bastante. Y ahora mismo tengo puesta esta, es como... yo creo que es una... una ACO. Una especie de ACO, pero la verdad es que me ha ido muy bien. Y bueno, vamos al siguiente... El siguiente espacio. Como veis es la boca del arma. Bueno, el montaje del cañón, perdón. La boca viene luego. Y como veis aquí están los distintos tipos que hay. Esta que es con una miñadura, que me da más agilidad pero menos alcance. Esta que es con el raíl. Con el raíl para no tener que sacar el lanzaranadas, que me da menos alcance efectivo. Pero me da más agilidad en el arma. Y esta última que te da más alcance efectivo y te da también agilidad. Bueno, no, te resta agilidad, perdón. Entonces estoy entre esta y esta, pero yo no suelo usar mucho el lanzaranadas. Me voy a quedar con esta, con esta. Bueno, vamos a quedarnos con esta también. Esta... vamos a darle nada a ver si se salió. Eh... están dos tipos diferentes, pero aún no tengo... Aún no tengo... desbloqueado. Perdón, el siguiente. Así que por ahora nos vamos a quedar con esta. Y ahora la boca. Y como veis puede... puede leer diferentes tipos de silenciadores. Bueno, que haga exactamente lo mismo. Simplemente es el diseño. O sea, tú a quedar en el arma. Eso lo puedes ir cambiando. Si no tiene más corto, no más largo. No, no cambia. Como veis la estadística del arma no cambia nada. Es simplemente como... Más que gusta a ti. Y entonces son los opresores que van a ser bloqueados. El grupo receptor. Esto es la culata. Que la puedes cambiar entre tres tipos de culata. Cada una te da más alcance, pero menos agilidad. Porque esta te da muy poco alcance, pero te da muchísima más agilidad. Yo me decía que es un término medio. Y esta que la tengo que te daría muchísimo alcance. Le encantaría demasiada agilidad para mi gusto. Así que me voy a quedar con esta. Y vamos con el estilo del cargador. Que como veis son todo de 30 cartuchos. Ninguno amplía el cargador. Pero es simplemente el aspecto. Este es de los Navy que más me gusta. Aquí lo vamos a dejar. Diseño del camuflaje. Y aquí deja el arma el tío en la mesa. Me encanta esa parte. Y aquí puedes ir... Puedes ir... Pues eso. Cambiando los camuflajes, ¿no? A mí me ha gustado uno que es de aguja de pino. Que está muy chulo. A ver si lo encuentro. Este es muy chulo. Lo tengo bloqueado. Mira este. Todo el arma verde. Está bastante, bastante, bastante curioso. Se puede ver todo, aunque lo tenga bloqueado. Cosa que no me gusta. Porque le quita... Le quita ese punto de... A ver que desbloqueado. Así que no voy a mirar más. Porque no me gustan los spoilers. Y bueno, vamos a mirar. Y creo que me voy a quedar... Ahora mismo el que tengo es este. De desierto. Y vamos a ver... Esto es todo... ¡Ah! Lo tengo desbloqueado todavía. Todavía. Dice que tengo... Ah, este es el que he desbloqueado ahora mismo. Que es el de serpiente. Si no me equivoco, no lo pone tan bueno de greco. Un tipo de... De lagarto. Y este sudoafricano me ha gustado mucho, mucho, mucho. Así que me lo voy a poner. Y bueno, hasta aquí el... En la manera en que se puede modificar el arma en Medal of Honor Warfighter. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado. Por eso he decidido grabarlo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.